Muy buenas amigos, soy Logo y bienvenidos a mi canal. Y bienvenidos de nuevo a MediaValDinastie. Y hoy va a ser un día completito. Vamos a irnos de caza, que nos hace falta carne, para poder hacer estofados en la cocina y que Ulrich se los coma. También podemos comer nosotros, pero la idea es que Ulrich tenga siempre comida en el almacén de comida para que pueda comer siempre que quiera. Vamos a preparar también el campo para sembrar centeno en otoño. Así que vamos a hacer un poquito de agricultura y vamos a construir el granero, que no lo tenía, no me acordaba que lo había desbloqueado y lo vamos a construir hoy. Así que nada, lo que siempre os digo, gente, si queréis que siga con esta serie, si os gusta el vídeo, hacedmelo saber con vuestro like, eso es muy importante. Para mí y para YouTube. Así que dos pájaros de un tiro. Y nada más, seguimos con MediaValDinastie. Vale, me falta seis de trigo y siete de col. A ver, la E. Seis de trigo. A ver, voy a comprarle nueve de trigo solo. Me parece que no me cuentan las que tengo en casa. Claro, es que no, 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 no. Es que me parece que no. Espérate. Adiós. No voy a comprar nada más porque me parece que no me cuentan las que tengo en casa. Y voy a tener más de quince, ya verás. Voy a casa. Vale, a ver, voy a venir aquí al almacén de recursos. Voy a pillar... Me faltarían... Ocho semillas de col. A ver cuántas tengo. Aquí están las ocho. Coger. Vale. Y ahora me faltan nueve granos de trigo. Nueve granos de trigo, justo. Vale. Vale, es que tengo que... Vale, 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 vale. Tengo que... Tengo que tenerlo encima, si no, no me cuenta. Vale, y ahora de este mismo capítulo nos pide. Arranca el campo uno, fertilizar el campo, arar el campo y sembrar el campo. O sea que de momento lo que vamos a hacer va a ser... Voy a ir a por... A por la azada. Porque lo que sí puedo hacer es arrancar y fertilizar. Bueno, y arar. O sea, el tema de siembra no, porque no tengo nada para otoño. Aunque puedo comprar una semilla de centeno y fuera. Y así completo misión. También es una opción. Uy, no, a dormir. No, coño, ¿dónde voy? A ver. Azada. Esto. Me voy a pillar el saco. Y así ya de paso, ya pongo fertilizante. Voy a coger el fertilizante de aquí del almacén. Y voy a dejar las semillas. A ver. Los granos de trigo, aquí. Las semillas también. Vale. Me voy a poner el fertilizante. De momento voy a poner... Bueno, podría poner 10. No sé cuántos campos me faltan por sembrar. Voy a poner 10. Porque esto no se pone malo. Y así ya tengo el campo preparado. A ver, me voy a poner... La azada en el 5. Y el saco en el 6. Vale. Entonces, esto ahora lo tengo que quitar. Ah, no. Primero tengo que... Vale. Lo tengo que... O sea, sembrar. Poner fertilizante. Vale. Fertilizante. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Bien. Me falta arrancar, arar y sembrar. Ahora, la azada. Ahí está. Aramos. ¿Y esto de arrancar? El 5. No, el 6. Voy a ponerlo ya todo. Ahí. Hostia, se me ha roto la azada tú. Me parece que arrancar es cuando... Cuando coges el... La hortaliza, ¿eh? Eh... Para hacer esto necesito tronco y 5 palos. Vale. Esto ahora lo tengo aquí. A ver. Palos. Aquí. Tengo 325 palos. Voy a pillar 5. Y un tronco. Que tengo 44. Nice. Ulrich. Vale. Vale. Vale, voy a terminar de arar esto. Que ya está. Y... Me voy a poner a hacer cuencos. Vale, a ver. El saco. Vale, aquí. Voy a sembrar ya el grano de centeno. Vale. Y ahora solo nos faltará arrancar el campo que será cuando el centeno esté hecho. Me parece que el grano de centeno va a tardar, ¿eh? Me parece que son dos estaciones, si no me equivoco. O sea que hasta primavera no vamos a poder cosechar. Así que vamos a tener que comprar más fertilizante y sembrar aquí las zanahorias en invierno. O hacer otro campo. Vale, entonces que sí podríamos hacer otro campo, la verdad. Ya no tengo... Me voy a ir a casa ya que es de noche. Voy a ir a casa. Voy a dejar aquí el saco y la azada. Y por la mañana me parece que me voy a ir de caza. ¡Hombre, Ulrich! ¿Cómo estás? Aquí había un fuego. Ah, pero ya se ha consumido. Te voy a hacer un fuego con banquitos, ¿eh? Podríamos hacerle. A ver, tenemos... Tenemos... 200... Aquí en tecnología, a ver... Ah, bueno, porque nos han dado, es verdad, nos han dado... Eh... ¿Dónde está aquí? La herrería. Vale, voy a comprar la hoz de piedra. Porque esto me parece que se vende a... A 45, pone ahí. 0,75 kilos, 45 monedas. ¿Quieres decir? No creo, ¿no? A ver, voy a comprarlo, entonces. Esto. Comprar. Así que por la mañana vamos a hacer la herrería. Ulrich a dormir, que mañana si no vas a estar cansado. A ver, aquí. Eh... ¿Tengo comida encima? Eh... No, tendría que ir al almacén de comida a pillar carne. Y... Y asar, porque tengo bastante hambre. Vale. Y me parece que Ulrich también. A ver, gestión. Bueno, Ulrich está bien. El estado de ánimo está un poquito bajo. Bueno, bajo 17, no está mal. Pero... Podríamos hacerlo si tuviera más comida, la verdad, creo, eh. A ver, porque aquí en gestión... Bueno, tenemos 330 y demanda 30. O sea, que no está mal, no está mal. A ver. Eh... Carne. Voy a pillar estas dos. Y voy a pillar 12 de aquí. Vale. Tendríamos que ir a cazar, eh. Tenemos que ir a cazar para poder hacer estofados. Vale, me vuelvo a casa. Voy a beber en el pozo. Aso la carne y me voy a dormir. Voy a ir a cazar, eh. Voy a ir a cazar porque tengo poca carne. Ya que estoy aquí, me voy a coger las lanzas. A ver. Tengo cinco lanzas. Esto. Voy a dejar el martillo. Bueno, voy a construir. La azada también lo dejo. El saco simple. La pala... La pala me la llevo. Me voy a poner la azada. Ay, la azada. Eh... La lanza en el uno. Vale. Y nos vamos de caza. Voy a venir... Voy a ir por aquí porque más o menos por esta zona. Por aquí hay bastante... Es que me gustaría pillar ciervos. Si no me equivoco, por aquí a la izquierda había. Esta es zona de jabalís. O sea que por aquí también podríamos pillar alguno. Aunque voy a hacer una cosa. Voy a seguir el camino porque cerca del camino pueden haber carros abandonados. Porque me interesaría encontrar hilo de lino para poder hacer el arco. A ver. Sí, voy a seguir este camino. Aquí tenemos esto tirado, pero me parece que ya lo luteamos, ¿no? Ah, mira. Aquí hay un sombrero. Vale, nice. No lo había visto. Me lo pongo, ¿no? El sombrero. Aquí. Equipar. Ahí. ¡Miro luego! Hostia, roce. Mira, ahora sí. Ahora sí. ¡Uh! ¡Bien! No tengo cuchillo, ¿cuad? ¿Se me ha roto el cuchillo? Necesito una piedra. Vale. Hombre, tengo ya más de 20 de carne. Tengo 22. Voy a buscar un poco por aquí y luego me voy a ir a hacer los estofados. Por aquí he escuchado un jabalí. Míralo. Vale. Por ahí va. Vamos, 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 vamos. Vale. Me tengo que hacer más lanzas. Ya no tengo lanzas, ¿eh? Hombre, con esto son... Me parece que son 30 de carne. 30 de carne. Vale, nice. Mira, y aquí tengo un ciervo. Voy a tirar este arce. Mira, aquí tengo dos ciervos más, ¿eh? Vale. ¡Muere, cabrón! ¡Hijo de puta! Vaya aquí, broma dao. Vamos. ¡No te lleves mi lanza! Pobrecillo, tío. Me sabe mal, pero es comida. Pero voy a dejar las lanzas en casa. Voy a pillar el... El martillo. Y las herramientas de estar por aquí. A ver, las lanzas las dejo aquí. Vale, me pillo. La pala. El martillo. Uno. Y el pico. Vale. A ver, me voy a poner... El martillo en el tres. La pala ya la tengo en el cuatro. Tengo dos martillos, no sé por qué. Este aquí. Y tengo dos palas. Me las voy a dejar porque esta está a punto de romperse. Vale, el pico. Me lo pongo en el cinco. Y ya. Me voy a ir. Ya que voy para allá, voy a ir al almacén de recursos. Voy a dejar todos los palos y las piedras y las plumas que tengo encima. Voy a terminar este edificio de aquí que me parece que era la cocina, si no me equivoco. ¿Qué pasa, Ulrich? Hostia, ¿cuántos troncos habrá hecho este ya? 69 troncos. Hostia, tío. Es mi ídolo este tío. Vale. Esto por aquí. Las pieles. Las plumas. Los cueros. La carne me la voy a guardar. Voy a coger los 15 cuencos. Me voy a pillar las coles. Y voy a hacer... Bueno, primero voy a hacer la cocina que me falta. Me falta solo la paja. Son seis de paja. Son uno, dos, tres, cuatro, veinticuatro de paja, si no me equivoco. A ver. Veinticuatro de paja. Si no me equivoco de tejados, me parece que son cuatro. Son estos dos pequeños y los dos grandes. A ver, dale. Ah, aquí me faltan... Vale, vale, vale. Bueno, puedo hacer esto, pero me va a faltar troncos y palos. Vale. Vale, tenemos cocina lista. Ahora ya vamos a poder hacer comida buena. A ver. No. Racimir, no le das bien. Vale. Vale, nice. Tenemos cocina. Entonces, voy a pillar las coles. Que esto estaba aquí. Vale. Me voy a pillar de estas doce de carne. Y me voy a hacer 15 estofados. A ver, esto estaba en potaje, no. Aquí. 15. Vale. Mira Racimir como cocina. Haciendo potajes. Vale. Ahora, estos potajes... Vale, nice. Nuevo nivel de elaboración. Estos potajes los guardo todos aquí. Con lo que me ha sobrado. Y ahora Ulrich, cada vez que quiera, puede venir aquí al almacén y comer. Vale. Entonces, a ver. Habilidades. Vale. Tengo un nivel. Me voy a dar 10% más rápido en taller y herrería. Me parece que me voy a dar este. Constructor. Pérdida de durabilidad. 5% más lenta de los martillos. Como solo tengo un punto, me lo voy a dar este. Así ya me olvido. Este ya lo tengo a full. Porque ahora mismo... No tengo... Bueno, podría hacer conocimientos de cocina, ¿eh? Me podría dar este, sí. Porque tengo cocina ahora. No tengo taller de costura, por lo que este ahora no tiene sentido dármelo. Pero tengo cocina y... Lo que pasa es que... A ver... Tengo cocina, pero ya no tengo más coles. Solo tengo 4. Entonces... Me parece que voy a hacer más cosas en talleres y herrerías porque para vender y ganar monedas lo voy a hacer. Artesano experto. Elaboración 10% más rápida en taller y herrería. No, me voy a dar este. Vale. Así de este ya me olvido. Aquí tenemos centeno. Podríamos hacer un campo nuevo. Porque en invierno, o sea, dentro de 3 días vamos a empezar a sembrar lo que son zanahorias. Y las zanahorias se sembran en invierno. Así que yo creo que aquí podríamos hacer otro campo. Lo que no sé si en esta zona me va a dejar. Bueno, sí. Podría hacerlo por aquí. 4. Hasta aquí más o menos, ¿no? Ahí está. Vale. ¿Cuánto dinero tengo a todo esto? Tengo 98. Me parece que me puedo comprar... Porque me gustaría empezar a hacer vallas. Vallas de palo. Y aquí son vallas de zarzo. Hombre, pero estos son 250. Hostias. No sé si esperarme, tío. Me voy a esperar. Lo que sí que vamos a... Bueno, voy a beber agua. Voy a pillar lazada para preparar el campo. Y nos vamos a poner a hacer... Eh... Oz de piedra. Para vender. Que me parece que vamos a sacar más dinero que con los cuencos de madera. A ver. Azada. El saco no me lo cojo porque no tengo... No tengo estiércol. Azada en el 6. Y tengo un edificio más que no sé si hacer otra casa. Porque... En la extracción lo tengo todo. En caza no tengo nada. En agricultura. Tengo el granero... Ah, el granero no lo tengo hecho. Es verdad. El granero estaría bien hacerlo, eh. Porque si vamos a coger los granos de centeno vamos a poder hacer harina. Este lo voy a poner aquí al lado. A ver. Voy a alargar el camino este. Ahí. Y aquí voy a poner el granero. Vale, bien. A ver. Para esto me pide... 12 piedras. Vale. Pues las voy a escoger por aquí por un momento. 2. 3. 4. Aquí hay más. 5. 6. Ya tengo la mitad. Aquí, mira. Ya está. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. Y 12. Y 12. Vale. Ya tenemos los cimientos. Y los troncos los voy a pillar del almacén de recursos. Mira, arriba a la izquierda me sale un icono de un yunque y eso es que le faltan herramientas. Entonces, vamos aquí a gestión. Eh, ¿dónde se veía eso? Aquí en extracción. Y en la leñera. La leñera que falta. Doble clic. Sin herramientas. Necesita hachas. Vale. Pues vamos a hacer hachas para Ulrich. Primero voy a poner esto. Voy a hacer 3 o 4 hachas y las voy a dejar aquí. Que para hacer un hacha era 10 palos y 2 piedras por cada hacha. Vale. Voy a hacer 10. Me voy a pillar 20. No, voy a hacer 5. Vale, ya tengo 5 hachas. Estas hachas las voy a dejar aquí. Todas. Y ahora se tiene que quitar el icono de arriba a la izquierda. Ahí está. Ulrich ya tiene herramientas. Vale, entonces ahora vamos a coger troncos. Me voy a pillar 12. Vamos, corre. Ya se va a descansar Ulrich. Vale. Vale, me sobran 2. Vale. Y son palos también. Voy a pillar palos y más troncos. Bueno, hoy vamos a terminar lo que es el granero y yo creo que ya está. Vamos a asar un poco de carne porque le dejaremos el estofado a Ulrich. Nosotros iremos comiendo carne asada. Y por la mañana lo que vamos a hacer va a ser... Hacer hoz de piedra. Vamos a ver por cuánto vendemos una. Y ganar dinero con eso. Sí, porque tenemos que ganar dinero. Dentro de 3 días vamos a necesitar estiércol para poder sembrar todas las zanahorias. Que por cierto, tengo que contar cuántos cuadros son el nuevo huerto para comprar las semillas que me faltan. Y así sembrar todo el campo de zanahorias. Vale, pues tenemos el ganero listo. Ahora vamos a poner aquí... El caminito. Ahí está. Y vamos a pasar... Un camino también... Por aquí. Sí, hasta aquí. Vale. Y ahora aquí en medio. Vale. Tenemos cocina, tenemos... Mira, aquí me falta el camino. Tenemos el granero ya listo para cuando tengamos los granos de centeno poder hacer harina. Tenemos que comprar la receta de la harina, pero bueno, ya la haré. Encima no tengo carne, ¿no? No. Voy a dejar la paja y los palos y todo eso. A ver, todo esto aquí. Los palos. El tronco este. Y ya está. Vale, me voy a... Voy aquí a coger un poco de carne. Voy a asarla. Porque tengo un poquito de hambre. A ver, tengo 33. Me voy a pillar 16. Tendría que volver a ir a cazar, ¿eh? Pero bueno. Al menos Ulrich, míralo. Ulrich ya tiene... Ya tiene... Ya tiene comida. A ver. Encender. Los 16. Ahí está. Haciendo la carne. Bueno, pues hasta aquí. Ya tenemos listo el granero. Aquí ahora vamos a poder hacer harina. Separar el grano de los cereales cuando los cojamos, ¿vale? Como, por ejemplo, lo próximo que vamos a sembrar va a ser centeno. Entonces, cuando cojamos el centeno, separaremos el grano aquí en el propio granero. Y podríamos hacer harina, ¿vale? Harina y creo que otras cosas. Ya lo veremos. Y nada más. Un buen like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo, amigos.